A la barbería de Teleamiga llega el senador Iván Darío Agudelo, el senador de la ciencia, el senador de la historia, el hombre que es ejemplo no sólo en Colombia sino en América. Bienvenido Iván Darío Agudelo a Teleamiga. Ave María, por Dios, llegó la ciencia, llegó la historia. María, esto sí es un orgullo contar con un hombre del talante del senador que hace historia en Colombia, Iván Darío Agudelo, bienvenido. William, muchas gracias, me siento como en casa. Hace mucho tiempo no estaba en una peluquería, hace más de 22 años, puesto que mi madre nos levantó a punta de tijera a nueve hijos y a todos nos sacó profesionales. Por eso me siento en casa, William, muchas gracias. Su mamá era dedicada al tema de la peluquería. Sí, señor, me parece verla aquí paradita con sus várices parada, oleando tijera todo el día, soñando para que sus hijos salieran adelante, dado que mi padre murió cuando yo era muy joven. ¿Cuántos añitos tenía usted cuando murió su padre? Yo soy el niño de nueve hijos. ¿El niño? El niño, eso nadie me lo va a quitar. A mi edad seguiré siendo el gugu, el niño de mi casa. ¿El gugu? Y mi papá murió cuando yo tenía... ¡Ah, gugu, ah, gugu, qué gugu! Mi papá murió cuando yo tenía 12 años, William. ¿Y entonces cómo enfrentaron la vida? Bueno, allí en el barrio El Salvador, bueno, la verdad yo me siento muy orgulloso. Mi padre, yo siempre he dicho, mi padre fue un hombre importante. Mi padre fue uno de los fundadores de la Universidad de Medellín hace 69 años. Pero al hombre le dio por morirse cuando yo tenía 12 años. Entonces, no, trabajamos, luchamos, fui mesero, mensajero, cuidé carros, repartí policía en los semáforos de Medellín. Ahí, desde ese barrio El Salvador, y desde ahí soñamos... ¿El Salvador por qué parte queda? Eso queda al oriente del municipio de Medellín, digamos que del centro de Medellín, hacia arriba, hacia el oriente, ahí cerca lo que eran los bomberos del barrio El Salvador, el colegio Sanán, donde estudié, y el barrio El Salvador, donde un hombre muy valioso para Colombia, José María Acevedo, también se hizo. ¿José María Acevedo, el de las neveras? Ese hombre empezó, y esa historia es muy linda, ese hombre empezó con dos destornilladores y un alicate, en el bolsillo de atrás arreglando parrillas, hoy hacen neveras en 35 segundos, y esos son los ejemplos que le tenemos que mostrar a los jóvenes en Colombia, para construir referentes positivos en la espiral ascendente, no referentes inversos, sinuosos o negativos, como esos héroes malditos que nos dejó la guerra, un hombre como José María, tanta gente maravillosa, tanto héroes en silencio, que son los que le tenemos que mostrar a nuestros jóvenes en Colombia y al mundo. Porque ahora los muchachos de hoy en día andan con un destornillador y un qué? Y un alicate. Y un alicate para robar carros, y se lo roban en dos minutos, y los desbaratan. Lastimosamente atropellando. De seguridad hablaré en su oportunidad con Michel Maya, que es un aspirante a la alcaldía de Cali, quien tiene el tema de la seguridad en Cali muy en la cabeza, joven, echado para adelante. Pero usted, usted me llama la atención una cosa, el hombre con más olfato periodístico en Colombia, que es Juan Luzano, le dijo a usted, le dijo, ¿Cómo hace usted para ser un senador que funda o crea un ministerio como es el de la tecnología? Sí, la verdad, en una entrevista que me hizo... ¿Un senador haciendo eso? El doctor Juan Luzano, un gran periodista de gran reconocimiento, pues así me denomina, el senador de la ciencia. El senador de la ciencia y la tecnología. La verdad, William, es que durante dos periodos en la Cámara, en el Congreso y ahora en el Senado, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de haber estado acompañado de personas como los miembros de la Academia de Ciencias, de los científicos que le han aportado tanto a Colombia y logramos construir este ministerio. De 34 países, de la OCDE 23 tienen ministerio, ahora con Colombia y Chile, que también lo acaba de crear, 25 países. Pero más que eso, William, hay algo muy lindo. El 16 de diciembre del año pasado fue un día histórico para Colombia, un domingo a las 7 de la noche, donde la ciencia unió al Congreso de la República. Todas las expresiones políticas del Congreso de la República nos acompañaron con esto y es muy importante. Es demostrarle a Colombia cómo tenemos que empezar a hacer la lista en orden, de cómo, primero estamos haciendo la lista de por qué nos odiamos, por qué nos dividimos, y eso nos enseguece y envilece. Al mostrarle a Colombia que no solamente nos puede unir una camiseta de Colombia cuando juega a Colombia, sino que hay puntos de encuentro, puntos de unidad, puntos de identidad, es como podemos salir adelante. ¿Qué historia le vamos a contar a nuestros jóvenes? ¿Qué historia van a empezar a escribir nuestros jóvenes en Colombia? Y por eso es muy importante. Y le toca hacer un reconocimiento también al presidente Iván Duque porque él dio el apoyo a la creación de este ministerio, el cual me siento muy orgulloso de haber sido el autor, William. Hace 34 años el doctor Belisario Betancourt acabó con la Cátedra de Historia. Esto es una cosa, y creo que también de cívica y urbanidad. Esto dio un vuelco total porque el país necesita conocer su historia o si no está condenado a padecerla. Y no solamente eso. El que no conoce lo que tiene, pues que lo va a querer. No tiene por qué quererlo. Y cada que me invitan a las conferencias, a diferentes instituciones, yo le pido perdón a los jóvenes en Colombia porque sustrajimos generación y media. 34 años hace que se retiró de esa Cátedra de Historia en el gobierno del doctor Belisario Betancourt, dicho por el presidente de la Academia, el doctor Durán. Ah, el notario de un caramanga. El notario y el presidente de la Academia de Historia. A quien conozco. Un gran hombre y él nos acompañó demasiado con toda la Academia de Historia para recuperar esa cátedra. Ahora en diciembre se cumplen los dos años de la sanción de la ley que fue en el 2017, por lo tanto entrará en vigencia a partir del inicio del año lectivo del 2020 para enseñarle a nuestros jóvenes que tienen que pensar en contexto. Mira, te cuento una historia, William. A ver. Hace tres semanas me invitaron a una reunión en el Congreso para el Día de la Afrocolombianidad. Sí. Entonces, hablando de los temas, yo le decía a la gente, bueno, cuénteme, ¿quién abolió la esclavitud, por ejemplo? Y todo el mundo habla de Lincoln. Habrá Lincoln. Y todo el mundo quiere ir a Washington a conocer a Lincoln. Y ese homenaje tan impresionante que le hacen los americanos, los gringos, a sus expresidentes, a sus héroes. Bueno. Y entonces, sí, y están en algo de cierto los que me decían que era Lincoln. Yo les preguntaba, ¿y quién conoció aquí a Josilario López? Nadie sabía quién era Josilario López, William. Y Josilario López fue nuestro presidente liberal que abolió la esclavitud 12 años antes que Abraham Lincoln. Dimos ese primer paso en Colombia. Ya los llamo, es que la gente empezó a llamar aquí a la barbería. Aquí estoy con el doctor José Fernando Arroyo que es uno de los hombres que está impulsando el deporte de la manera más especial. Ahora le pego una llamadita, doctor. Usted está oyendo aquí viendo el programa que yo sé que le está gustando mucho y ahora lo llamo, doctor. Me perdona. Le tengo buenas noticias, doctor. Bueno, pues. Bueno. Sigamos. La gente llama, vea. Entonces, ¿cómo desconocemos nuestra historia, William? Y los países que han superado las diferencias lo hicieron de manos de la ciencia, la tecnología, la innovación, la disciplina, la educación, el amor propio. Y yo por eso creo que ese amor propio, ciencia, tecnología, innovación, disciplina, disciplina, educación, educación y amor propio. y ese amor propio tiene que iniciar por reconocernos, por saber que somos, porque Colombia puede construirse desde la diferencia y avanzar desde la identidad. Hombre, yo no consigo que los muertos míos fueron los que no debieron de morir y los muertos del otro fueron los que debieron de morir. Yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad. Mira, William. Vamos a un cortecito con usted porque a usted que es polichalo, como polichamos a Julián Parra en su momento y continuamos hablando de los muertos que vos enterráis. Vamos a un cortecito. El doctor Iván Darío Agudelo ha hecho su historia valga la redundancia y ciencia. Es que uno ha enseñado a ver tanto clientelismo, uno ha enseñado a ver unos tipos buscando mermelada y no les da ni diabetes ni nada porque se jartan de esa vaina. Y usted pensando en la ciencia, en la tecnología, ¿usted cómo hizo? ¿Por qué? Para sacar adelante esto, porque yo estaba una noche cogiendo la radio. Un colega suyo como de la misma vocación porque como en las altas cumbres no crece la maleza, a Julián Parra también lo poliche, a usted lo estoy policheando hoy. Con Julián Parra yo me emocioné. Usted habló como tres horas en esa noche y todo el mundo llamando. ¿Qué se siente cuando usted saca? Eso es como tener una criatura. Así es. ¿Usted sentía eso? Sí, William, la verdad pasar una ley en el Congreso de la República es difícil. Por Dios, sin puestos, sin plata, a punta de lengua y tinto. Yo lo he dicho de manera jocosa, los tiempos con el respeto del Creador. Los tiempos de Dios son unos, los del hombre son otros, los de Bogotá otros y los del Congreso otros. En el Congreso cualquier cosa puede pasar en un segundo. Pero acá fueron cuatro debates que dimos desde que yo era representante de la Cámara. presento el proyecto como autor en compañía de mi compañero John Jairo el Dan liberal de Antioquia y yo doy los cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado y cuando vemos que todas las expresiones políticas en un foro donde hay disenso hubo consenso y nos acompañan es decirle a Colombia venga que si hay puntos de encuentro, son malos puntos de encuentro. A mí me preocupaba que Colombia no se ponía de acuerdo y empecé a leer y a ver cómo los demás países en el mundo. Mira, Japón es un país más pequeño que Colombia es casi un poquito más que la tercera parte de Colombia con 121 millones de habitantes. Alemania es también la tercera parte de Colombia con 80 y punta millones de habitantes. Vemos lo que ha pasado en todos estos países. Ruanda es un país de 16 mil kilómetros cuadrados 12 millones de habitantes en un mes William se asesinaron entre ellos 850 mil a punta de machetes. Tú empiezas a hacer el ejercicio de todos los países Australia que fue devastado en la Segunda Guerra Mundial a una sola patente le genera 5 billones de dólares al año. Bueno, crearon el Wi-Fi como decimos los abogados no más preguntas señor juez. Todos estos países que han superado esas diferencias Corea del Sur es la novena parte del territorio colombiano con 51 millones de habitantes. Por ejemplo, no tienen petróleo y tienen la segunda refinería más grande de Colombia. Colombia somos 1 millón 142 mil kilómetros cuadrados ya nos dijeron que somos como que 48 millones y un poquito más se nos perdieron como 2 millones y esos países ninguno William ha estado en las condiciones de Colombia ha estado en condiciones peores paupérrimas desolación desesperanza y por qué me van a decir a mí que en Colombia no nos podemos poner de acuerdo. Claro que nos podemos poner de acuerdo Irlanda del Norte un día dijeron oigan nosotros somos bobos 500 años matándonos y viva el mundo como va. Estamos en la sociedad en la economía en la era del conocimiento en un mundo eminentemente competitivo Colombia tiene todas las posibilidades sobre todo con un término que yo utilizo mucho que son los de la calle del frente un escenario humano donde no te quieren no te respetan no te reconocen tú qué haces te vas nuestros científicos se fueron fuera valga la redundancia a generar conocimiento hacer ciencia y generar mucha riqueza porque la ciencia tiene que generar bienestar y riqueza por eso Colombia hoy tiene una gran oportunidad mira la gente no ha entendido lo que es la cuarta revolución industrial te lo voy a poner en estos términos la primera fase para que los colombianos y gracias por la oportunidad que me brinda William de estar en estas cámaras y en los hogares la primera fase de la cuarta revolución industrial fueron cuatro países India, Japón India, China Japón y Estados Unidos y la segunda fase son cinco países Noruega Arabia Saudita Emiratos Árabe Sudáfrica y Colombia primer país de habla hispana tenemos una segunda misión de sabios hoy ya no es Colciencias Colciencias nace hace 50 años como una respuesta a la tercera revolución industrial hoy la respuesta de Colombia a la cuarta revolución industrial es un ministerio de ciencia, tecnología e innovación William el 24 de enero del 2020 o del 2020 va a ser un día histórico para Colombia un día maravilloso para Colombia porque por primera vez la ciencia va a tener un asiento permanente en el consejo de ministros por primera vez la ciencia nuestros científicos la academia porque tenemos que academizar la política y no politizar la academia tenemos que salvaguardar la política a la política lustre a la politiquería lastre y esa diferencia la marca el ciudadano por eso yo me siento muy orgulloso de que hayamos impulsado leyes como la gratuidad universal de la educación como la ley del bullying el matoneo gratuidad universal de la educación yo estudiaba en el colegio Sanán de Medellín y allá me echaban porque no había con qué pagar la matrícula en el colegio público este fue un tema que hicimos entre todos la gratuidad universal de la educación de cero último grado de bachillerato hoy nueve millones de jóvenes estudian gratis en los pupitres públicos en Colombia y eso lo hicimos en los dos gobiernos anteriores con el Congreso de la República y con el gobierno hicimos también un amiguito me pegó en el barrio yo soy chiquito ahora como sería yo de siete años William y por eso hicimos fui el ponente de la ley del bullying el matoneo hicimos el bullying para poder defenderse de que lo matonearan por ahí no que va a ir a tan buena lo que hicimos fue William o sea que usted dice que aplico la ley William no saca cuchillo ni nada no no ni más faltaba no no aquí tiene que ser con con ilustración con respeto con mucho razonamiento con reconocer al otro respetar al otro incluir al otro eso es lo que le hace falta a Colombia ojalá ojalá en Cali ojalá en Cali hicieran lo que está proponiendo Michel Maya una verdadera pedagogía de la seguridad voy a invitar a Michel Maya porque es que gente que necesitamos nueva como usted y los jóvenes y bienvenidos ni más faltaba y academizar la política entonces como en mi primer periodo en la cámara hicimos cosas que lo que me tocaba a mí cuando era joven hoy no le toca a los jóvenes en Colombia impulsamos varias leyes como el ICTX social también yo no entendía por qué si el Estado es nuestro por qué nos prestan la plata que es nuestra cobrando los intereses de la plata que es nuestra y los sueños de nuestros jóvenes se convertían en pesadillas teníamos que cambiar la ecuación de gasto a inversión hoy ya existe el instrumento habrá que mejorarlo habrá que llevar más recursos allá pero hoy Colombia tiene una oportunidad muy importante no nos dividamos no nos dejemos dividir Colombia es mucho más que ciertos personajes Colombia es mucho más que ciertas situaciones cuál es la historia que le vamos a contar a nuestros nietos si es que para dentro de unos años vamos a tener nietos si seguimos en una confrontación ni nietos ahora me tiene que contar una cosa que va a hacer cuando usted esté grande vamos a un cortecito eso está más bueno el doctor Iván Darío Agudelo nos está dando aquí una pedagogía para la educación para la historia para la ciencia qué bueno escuchar que nuestros hombres que nuestros legisladores hablen así usted dónde estudió yo estudié en varios colegios en Medellín que pero bachillerato pero no terminó en la Arca de Noé porque es que y usted por qué estudió en ese colegio le preguntaron a un tipo que estudiaba en Santa Pedrada y decía porque porque ahora reciben toda clase de animales en Santa Pedrada que porque yo era muy revolucionario no si estudiamos en muchos colegios nos ha permitido tener amigos en todas partes y abogado obviamente de la Universidad de Medellín que es mi casa de estudio de la cual me siento muy orgulloso Universidad de Medellín Universidad de Medellín esa universidad surge en un momento histórico de Colombia cuando quien creyera en 1950 no había espacio para libre pensamiento liberal en la Universidad de Antioquia y surge un grupo de hombres personas muy valiosas y le dan inicio con sus esposas con sus mujeres vendiendo empanadas a lo que hoy representa la Universidad de Medellín 69 años de historia William 69 años de historia si señor que quiero ser cuando sea grande hombre la verdad yo tengo esa ventaja que como soy tan tan bajito o tan pequeñito yo duermo muy poquito yo me recupero muy fácil del sueño ¿Napoleón? ¿Napoleón dormía una hora? no yo pues tampoco con 4 o 5 horas y me recupero y y es dispuesto a trabajar y a servir por eso hemos impulsado todos estos temas de educación de ciencia y de historia para Colombia pero buscando puntos de unión es que yo le he visto a usted con Ginás con Patarroyo sí señor con el lo veía con Mario Calderón Rivera con todos estos ilustres hombres que solamente han irrigado pensamiento con el que creó el Marcapasos sí señor con Jorge Reynos mira hace 25 años critican ahora y dicen que no ahora cuestionan sí pero mira hace 25 años yo le hice hace 25 años el presidente César Gaviria liberal convocó la primera misión de sabios ellos escribieron un gran documento que se llamaba o se llama y todavía muy vigente Colombia el filo de la oportunidad yo creía que el próximo documento de Colombia que íbamos a escribir era Colombia en el abismo no hoy le tengo fe a Colombia hoy tenemos muchos instrumentos porque hoy hay una nueva versión de la misión de sabios porque hay que reconocerlos un país que no reconoce sus científicos no va a tener futuro Churchill decía que el imperio del futuro está en el imperio de la mente Eisenhower también decía que ningún pesimista ha dado un paso adelante yo llamo al optimismo yo llamo a William a que personas como tú desde el periodismo nos acompañen a salir del negativismo de la tragedia en que nos quieren meter en Colombia esto es un país maravilloso busquemos esos puntos de encuentro unos jóvenes maravillosos hoy la ciencia es un patrimonio de la humanidad y Colombia no se puede seguir están llamando aquí otra vez están llamando aquí otra vez está llamando el presidente de la cor estamos en la en la barbería doctor Luis Fidel Moreno y estamos hablando de ciencia tecnología vamos a hablar de deporte enseguida mañana voy a saludarlo si le parece y almorzamos mañana le parece listo siga entonces como Colombia tiene que buscar esos puntos de unión y es desde el optimismo y no desde la tragedia esto es un país maravilloso es de nosotros mismos es la construcción propia William yo tengo una sola cédula acabo de obtener más de 68 mil confianzas ciudadanas nos acompañaron en todo el país en todos los departamentos con su confianza ciudadana yo si soy muy optimista yo si quiero que las universidades de Colombia sean los sitios donde los padres vayan pero a sentirse orgullosos de sus hijos yo no quiero que nuestras universidades se conviertan en guarniciones militares o en hospitales de guerra y yo quiero que haya cada vez más periodistas y no que hayan corresponsales de guerra aquí hay un ejemplo también de estas nuevas generaciones es el rector de la Universidad de Gran Colombia es un hombre joven un hombre que tiene un gran reto un gran desafío una gran oportunidad porque yo creo en la magia del pupitre el poder transformador de la educación a mi me transformó el pupitre después de repartir publicidad en los semáforos de Medellín y la educación de la casa de la familia de la mamá mira eso es muy importante William porque es que hoy la gente está cuestionando mucho algunas decisiones y yo lo comparo siempre con un puntico en la pared cuando tú tienes un punto en la pared tú le puedes hacer el seguimiento pero cuando tienes muchos puntos en esa pared tú no le puedes hacer el seguimiento pero yo te aseguro William que ese punto salió por la mañana de un estado pequeñito un estado pequeñito que se llama hogar en esa casa hay un presidente o una presidenta esas grandes mujeres que están a nuestros lados que nos acompañan y permítanme hacerle un homenaje a mi esposa Ana Carolina y un reconocimiento a mis dos hijos Marco Antonio y Estefanía que son mi refugio ese estado pequeñito entonces no controlamos ese punto no controlamos ese hijo y cuestionamos qué es lo que ocurre con el estado mandamos a ese joven a las seis de la mañana para que se vaya para un colegio llega a las dos de la tarde dejamos que se vaya para la esquina quizás esperando que llegue una mente perversa y lo desvíe por el camino del mal después dejamos que llegue a las seis, siete de la noche a la casa para que lo termine de educar el televisor nunca le dijiste eres importante para mí te queremos que necesitas y en la esquina se puede encontrar lo que realmente él necesita porque no tuvo ese afecto no tuvo ese amor no venga esto es una construcción de todos no le dejemos solamente al estado al senador al policía al general al alcalde a la corte no señor esto es de todos pero nuestra mayor responsabilidad como tú decías es en la casa mi barrio William fue un barrio donde sufrió mucho la violencia ese barrio vi matar a muchos amiguitos míos en ese barrio se construyó el barrio Pablo Escobar pero tenemos grandes hombres también que han salido de ese barrio por eso te digo padres de familia que historia le quieren contar a sus nietos que historia cuenten que sus hijos que ustedes que historia quieren que sus hijos le cuenten a los que vienen detrás pero es una responsabilidad de ustedes no solamente del estado como tal William doctor doctor Iván Darío Agudelo Zapata qué honor haberlo tenido hoy aquí qué ejemplo qué virtud qué inmenso es usted muchas gracias muchas gracias William a usted y conmigo tuvo una ventaja no le voy a dejar mucho cabello tirado en el suelo para recorrer en las altas cumbres no crece la maleza muchas gracias William un abrazo no le voy a dejar no le voy a dejar Gracias por ver el video.